Sueña Sueña, cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes tú Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche cuánto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amor te subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y te seguiría aunque me suelte de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Música Quisiera esta noche No ver de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y te seguiré aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Como suegrinhar Y sueñar No me importaría moriré entre tus brazos Y sueñar Me importaría moriré entre tus brazos